Hoy os traigo una receta en la que combino ingredientes a mi gusto y que queda especialmente buena. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina entre fogones y cariño. Antes que nada, muchísimas gracias por dedicarle este ratito a mi canal y por hacer que día a día mi cocina siga creciendo. Pollo con champiñones en salsa cremosa, ya veréis, voy a usar 450 gramos de pollo, en este caso son solomillos, la parte que sobresale de la pechuga, podríais usar pechuga igualmente, en cualquier caso lo ideal es que vaya cortado así, en trozos gruesos para que quede más jugoso, 300 gramos de champiñones y además añado un plus de sabor con estos 100 gramos de tiras de bacon que cortado en taquitos. Para la salsa, 400 mililitros de nata para cocinar baja en grasa con un 18%, el equivalente a una cucharada grande de mantequilla, aceite de oliva virgen extra, otra cucharada bien colmada de tomate frito, pizquita de nuez moscada, sal, una cebolla pequeña y dos dientes de ajo. Los preparativos bien simples, he picado la cebolla y los ajos y de los champiñones voy a ir cortando la parte del pie de la base, la que más tierra tiene y como suelo recomendar, al contener mucho agua en su composición, para limpiarlos lo ideal es no remojarlos porque así se altera el sabor y la textura, sino simplemente irlas retirando cualquier residuo, cualquier resto de tierra con papel de cocina. En cuanto hayan quedado bien limpios solo queda laminarlos, pues así teniendo en cuenta que sean de un buen grosor porque luego al cocinarlos menguan bastante. Por los champiñones empiezo con un hilillo de aceite y a temperatura alta, así va evaporando todo el agua que suelta y con un poquito de sal para ayudar a que se rindan. Vais a ver que voy echando en todos los pasos, pero poca, porque hay que tener en cuenta que el bacon y el tomate frito también la llevan, procurando como digo que no quede ningún agua sobrante y así en su punto lo retiro. En la misma sartén guisera sin nada de aceite voy marcando el bacon que se va a hacer en su propia grasilla, nada, es cuestión de un rehogado ligero y también lo reservo en la misma grasa con la sustancia del bacon. Comienzo a marcar los solomillos con poca sal y a temperatura media. Si queréis también un poquito de pimienta, vuelvo, vuelta y vuelta y hasta el punto que queden bien hechos por dentro. Y así lo retiro. Sigo sin limpiar la sartén aprovechando ahora esa costrilla que ha dejado el pollo, el bacon, y a temperatura media pongo el cubilete de mantequilla para que vaya fundiéndose. Se podría poner aceite de oliva o mezcla de mantequilla y aceite. Y aquí es donde voy a pochar la cebolla y los ajos con otro pellizquito de sal que también ayuda a que quede bien hecho. Voy a esperar a que la cebolla vaya soltando los azúcares que contiene y quede con un punto casi caramelizado. Y así luego va a potenciar mucho el sabor de la salsa. Que se podrían poner más picados o triturados en la nata. Que voy incorporando. A última hora se puede pasar la salsa por la batidora a temperatura muy suave. Lo ideal es que la nata no hierva. Con poquísima sal y el toque de la nuez moscada molida. Que le va muy bien. Solo es cuestión de que la salsa se impregne bien de los ingredientes. Pues así que vaya calentándose suavemente. Y por último el tomate frito. Que le va a dar un punto buenísimo. Que podéis echar más o menos según os guste. Como queda de sabor y de color. Y ya con la salsa hecha solo queda devolver el pollo. Los champiñones y el bacon a la sartén. Para que queden bien impregnados. Y como depende de las natas para cocinar. Algunas son más espesas que otras. Podéis añadir un chorrito de leche. Para aligerar la textura si os apetece. Pero si tal cual buenísima. Podéis dejarme cualquier duda en comentarios. Que estaré encantada de atenderos. Y así es como queda este pollo. En salsa cremosa. Con champiñones, con bacon. Lleno de sabor y buenísimo. Que os recomiendo que hagáis. Os agradezco que compartáis el vídeo. Que os suscribáis al canal. Muchísimas gracias de corazón por todo. Abrazos. Y hasta la próxima receta. Y hasta la próxima receta. Y hasta la próxima receta.